Una iguana se cayó de arriba de una escalera Una iguana se cayó de arriba de una escalera Del porrazo que llevo se lastimó las caderas Del porrazo que llevo se lastimó las caderas Y guanamia para donde vas que voy para el pueblo de soledad Si será mentira será verdad que en ese pueblo no hay novedad Que si lo vieras casualidad si serás tan fea Que buena tan fea que se sube a un palo Y luego se apea con su bebito Lo que charajea se metió al ojito Pa' que toda vez se mire en el espejo Porque está muy fea Haga usted lo mismo para que lo crea A la gea, a la gea, a la gea, a la gea Una iguana se cayó de arriba de una escalera ¡Gracias! ¡Gracias! Una iguana se cayó de la rama de una mate Una iguana se cayó de la rama de una mate Del porrazo que llevo se reventó los tomates Del porrazo que llevo se reventó los tomates Y guanamia para donde vas que voy para el pueblo de soledad Si serás mentira, si serás verdad Que en ese pueblo no hay novedad Que si lo vieras casualidad Si serás tan fea, que buena tan fea Que se sube a un palo y luego se vea Cuando su bebito lo que caraquea Se mete al ojito pa' que no la vea Saca la patita, como que patea Saca la colita, como que colea Saca las uñitas, como que piuñea Saca la cabeza, como que abecea Saca los ojitos, como que queojea Saca la orejita, como que orejea A la gea, a la gea, a la gea, a la gea Una iguana se cayó de la rama de una mate Arenita azul, de donde salió Arenita azul, de donde salió Anoche cayó el agua, la destapó Anoche cayó el agua, la destapó Eres cubana, no soy cubana Eres jarocha, no soy jarocha Que quieren ser mi maíz, soy mariposa Que quieren ser mi maíz, soy mariposa Arenita azul, de donde salió Arenita azul, de donde salió Anoche cayó el agua, la destapó Anoche cayó el agua, la destapó Anoche cayó el agua, la destapó